El ser que yo soy tu loco Yo amo toda mi familia, sabe que este Marcelo es mal loco Tú eres un rapero en la instrumental, yo soy el mejor actual Mente porque me metí en la gente en su línea temporal Dale loquito que en esta actualidad Hay bastantes freestylers que empiezan a hacer rap Gente que hace freestyle por nocesidad Y que se tapa la cara, eso se llama modernidad Es actualizado, ¿qué te pasa chico? Tú eres un niño malcriado, ¿qué le pasa a estos tarados? Ahora se comportan mal los hijos que yo he criado Desactualizado, mongol Desactualizado, mongol Yo actualizado con una Mac, tú te quedaste Windows 92 Que habla lo que es este puto maricón, me está hablando Que yo no tengo una situación Me habla de sexualizar cuando le pongo corazón Yo me actualizo, pues le pongo aplicación Dedicado en cada función que yo hago Loco, mira como yo te apago Así es como lo tiro Estás actualizado, hermano, yo te quiero Tú eres del pasado, ya llega tu retiro Mi retiro, bingo Pero sigo en el barrio goceando todos los domingos Andando con los mismos Te falta flow, te actualizo, te pongo un F5 Mi mano está temaz Este chimulo a mí no me puede ganar Los tiempos han cambiado de verdad Estamos actualizando, ahora el negro es el capataz Es el capataz, hermano, yo siempre bringo Él se actualiza las resacas del domingo Mientras tú me pones un F5 Yo formateo tu disco duro y te cambio de Windows Te voto de la ventana Sigo rapeando en la persiana Si hoy día pierdo, me actualizo mañana Voy a formatear mi CPU con muchas ganas Con muchas ganas, dime, me fue Te meto goles en la cancha, manito Como si yo fuera un papé Que me actualice el Windows, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Soy el cico, un virus que mata en cualquier red Estás temaz, ¿qué fue? Dile Fierito, besame los pies Soy la nueva era de las matadorcitas Te meto un fulay y rompo tu piel Bien Con fuerte palmas, hermano Te viene el segundo round 4x4, 5 salidas El que termine empieza a salir sin cal ¿Qué fue? DJ Pico, suéltese ese O suben al micro, soli A este también, hermano Flow, flow, flow Sí, sí, sí Más a gente motiva la mano arriba Más a gente positiva, mano arriba Ellos, ellos Sí, suelo, suelo Suéltame, 3, 2, 1 1, 2, 3, yo Estamos parados con lo mismo Parado en la esquina La gente es bien fina Lo que te arruina Como mi neto un manso Soy un joven ruina Este no sabe cómo lo hacemos Te clavo la espada en el pecho Como si fuera un luchador de clima Él no representa a Lima Cuando viaja a provincia Dice que este es la molina Cuando he dicho esa mierda me han escuchado Siempre represento a mi gente De todos los lados Cuando llego al norte No cuando hablo de tu pecado Tú no eres joven, eres ser joven arruinado Hablo de tu pasado Me cago en tu pasado Todo lo que tengo alpado Es contenido elevado Te le dieron porque ahora Tú vienes tapado De lo que lograste Estás avergonzado No me avergüenzo No me avergüenzo Te juro no me avergüenzo Saben por qué vengo tapado Pa' que no me reconozca Después de dejar un tapeo muerto No soy un joven arruinado Tú eres un joven cargado desesperado Y si soy un joven arruinado Tú me iluminó Me repitiré el pecado Mira este hijo de puta Loco viene de esta zona Vengo guillando con las personas Yo soy un rapero Que no sabe evolucionar Ataca, ataca Y jamás perdona Ahora viene tapado Loco La maldita me apona Algo de personas Vienen te tapado Haciendo terrorismo Loco Que hacían antes en Comas En Comas Ay qué gracioso Oye espiarito Te voy a matar Y si hablamos de terrorismo De verdad Te beso una bomba Al estilo Ku Klux Klan Si vos no gracioso Yo soy un rapido Y también peligroso Sabes por qué vengo tapado Porque discarando cruza Mi sendero luminoso ¿Has visto lo que ha dicho? Este hijo de puta Le hago una corrección Ku Klux Klan No fue un terrorismo Loquito Soy una religión Mano Mira como vengo tirando Yo soy el mejor En los discos Me siento Coche bomba Bomba para tu motor ¿Qué le pasa a este nene? ¿Qué le pasa a este nene? Yo sí soy coche bomba Y le estoy metiendo Combos al N.M. ¿Qué le pasa a este nene? No es un desgadro de verdad Me dice que al concurso Y me la de mi yo Al nombre de la medición La sacrifición Dale loco que no senas tan fiel Voy a joderte tu gatito papel Si no hables de DNN ni EGL Y ahora te evites como callado cartel Le faltan los audífonos del net, cuando tú estás en internet, yo la puse a tienda, pero lo hago con la web, se queda en la calle promido con la dis web. ¿Qué le pasa a este larepo? Si vos lo cagás, lengua de trapo. Claro que yo soy, cayó cartel, pero ¿qué es el cartel de los sapos? Maldito soplón, vos te sientes, maldito soplón. Eres imprudente y por hablar mierda de mí te vas a tragar tus dientes. Me voy a tragar mis dientes, porque me comí el juicio, literalmente. Cañéndolo a los calinos, con una sola rima buena te termino. Dale niño, que yo sueno bien fino, yo ni delfino, como el turrino. Loco, yo soy el asa en este camino, un camito se llevó este casino. ¡Qué, qué, 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 qué. Mucho amor en el Real Madrid, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica! 4 por 4, igual. 4 salidas. Activa a la gente, la gente está dormiendo. La gente se quita por ahí porque tengo... Manos de la grasa y que es un paseo. ¡Fácil, fácil, 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 fácil! ¡Vamos a salir, fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Eh, eh! ¡Sal en piero, sale en piero, sale en piero! ¡Cómo dice, cómo suena! ¡3, 2, 1! ¡Ayao! ¡Te pusieron tapas, locos, se nota que te consienten! ¿Para qué vas a ir a otro continente? Porque vas a poner bastante actitud Te tapas la cara para ocultar tus raíces de Perú Yo no escucho mi raíz Si estoy orgulloso de Lima y de mi cielo gris Está en lo cierto Él se va a otros continentes a batallar Yo pronto llenando un concierto Vas a llenar un concierto, bueno espero No tuyo, sino de telonero Cuando entres Piero, cuando cantes Piero Si nos llenas invitación del sapo cabero Pero telonero es para ganarse el piso Salir del de abajo sin tener compromiso Ganarse el piso y tenerlo asegurado Y cuando llegue a la cima tú estarás a mi costado Voy a estar a tu costado loco, al lado derecho Porque soy el ladrón que está poniendo el pecho Quieres ganarse el piso y ponerte con hecho Tú ganaste el piso pero yo llenar mi techo Mi techo, si eres bagazo Veinte años y sigue siendo fracaso Solo se hace la fea Yo mando el piso con tu sangre porque no tengo brea Entonces yo lo riego con tu sangre Para que ese cimiento se haga más grande Yo bagazo, no seas cobarde ¿Quién es el negro que se levanta a las 5 de la tarde? Yo, porque trabajo de madrugadas En un concierto, haciendo llamadas Lleva la secada Diecinueve años y a su vieja no lleva la cara La última batalla de octavo Que se va a cuarto de final Para el 3, 2, 1 No, si acabo de ganar Piero, pieno ¡Gracias! Gracias por ver el video